La resolución del Senado número 9 de mi autoría propone que se realice una investigación sobre el destino, el uso, la administración y el estado de las escuelas públicas cerradas en Puerto Rico entre enero de 2011 y enero de este año. Sin embargo, la tragedia del cierre de las escuelas comenzó mucho antes, aproximadamente para el 2017. Según habrán visto los compañeros en un informe que fue remitido a nuestras oficinas por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, del 2007 al 2018 en este país se clausuró el 44% de los espacios públicos educativos. Y ese proceso comenzó a acelerarse después del año 2011. Algunos de los compañeros que están aquí recordarán del cuatrenio del 2013 al 2016 unos episodios realmente trágicos. Recuerdo en particular el cierre de la escuela Lola Rodríguez de Tío en Carolina, una escuela única, una escuela vocacional, prevocacional y vocacional para niños con diversidad funcional, con diagnósticos severos. Que fue cerrada en violación al programa educativo individualizado de esos niños que fueron repartidos por escuelas que no cumplían con los requisitos de ubicación que el mismo Departamento de Educación había aprobado. Y al día de hoy, niños y niñas que estaban en esa escuela están en ubicaciones que no responden a sus necesidades y todo por decreto de la administración de entonces. Según ha documentado el doctor José Caraballo Cueto en su informe Aprovechamiento Académico y el cierre de escuelas en Puerto Rico, que muy gentilmente trajo a mi atención el senador Zaragoza, tan solo en la segunda ola de cierres, en la del cuatrenio pasado, se desplazó 58.606 estudiantes, de los cuales más de 2.000 tuvieron que padecer el cierre de más de una escuela. Le cerraban la escuela, lo enviaban a una escuela receptora, cerraba esa escuela, pasaban a otra. Yo sé de estudiantes que estuvieron en tres y cuatro escuelas en el periodo de ese cuatrenio. Y aunque la justificación de la Junta de Control Fiscal para el cierre de escuelas era que se necesitaba generar economías, las cifras del presupuesto lo desmienten. Entre el 2017 y el 2019, nos indica Caraballo Cueto, el ahorro en el funcionamiento de la escuela no llegó ni a 35 millones de dólares. Y para ese mismo periodo, el aumento en la partida de mantenimiento con cientos de escuelas cerradas aumentó entre 111.7 millones. Y no es solamente eso. Según el estudio, se documenta cómo el cierre afectó principalmente a las y los estudiantes en las comunidades más pobres en las zonas rurales de Puerto Rico. También el Centro de Periodismo Investigativo ha preparado un informe en línea con el propósito de esta investigación. La noticia se publicó en Metro a fines del año pasado. Uno de los halagos principales es que de 960 escuelas cerradas, y se cerraban porque el Estado necesitaba dinero, solamente el 4% le ha generado ingresos al Tesoro. Y la forma en que se han realizado esas transacciones es, como mínimo, dispar y ciertamente irregulares. Hay transacciones que se han realizado a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles que se resuelven en par de semanas. Hay otras que toman años. Algunas han sido negociadas, según detalla el Centro de Periodismo Investigativo, con contribuyentes de campañas políticas. Y otras, muchas, están totalmente abandonadas, sirven de hospitalillo, de establo, de vertedero, de criadero de plagas. Los cierres no respondieron a ninguna consideración ni pedagógica, ni de planificación, ni comunitaria. Y, de hecho, después de los terremotos del pasado año, se descubrió que se habían cerrado escuelas sismo resistentes, pero se dejaron abiertas escuelas con el problema de columna corta. Yo he tenido el privilegio de colaborar con una organización, Marex, que se dedicó al rescate de una de esas escuelas clausuradas, la Escuela Lorencitas Ramírez de Arellano, en Levitown. Cuando esa escuela cerró, un grupo de personas nos dimos a la tarea de entrar a la escuela y ponerla a buen uso. Y por más de dos años en esa escuela se han estado ofreciendo tutorías, talleres de artesanía, conferencias sobre hábitos de estudio, clases de capoeira, de teatro, de baile, de voleibol, de baloncesto. Y mientras esa escuela estaba siendo rescatada por la comunidad, para que vean cuál es lo que está detrás realmente del cierre de escuelas, cuando el Departamento de Educación se enteró de que había grupos comunitarios dándole vida a esa escuela, envió a su personal. Y un día, mientras los compañeros estaban dando mantenimiento, limpiando el patio, pintando, llega personal del Departamento de Educación, sube al segundo piso y comienzan a restrayar desde el segundo piso contra el patio interior decenas y decenas de pupitres y de escritorio, para luego recoger los restos y llevarlos al vertedero. Porque el Estado prefiere ver propiedad pública destruida por sus empleados antes que aceptar que hay comunidades que están dispuestas a echar para adelante esas escuelas que fueron cerradas. Esa es la actitud del Departamento de Educación. Y a un grupo como Mares, que lleva años haciéndose cargo de esa escuela, que ha librado al Estado de un dolor de cabeza, que da servicios que esa comunidad no podría acceder de ninguna otra forma, a esa no le dan el traspaso. Pero a gente que llega con cuatro historias de algo que quizás van a hacer, esos no tienen problema en que el comité accederles en algunas ocasiones por una suma ridícula como arrendamiento de un dólar al mes. A eso sí le entregan las escuelas cerradas. Entonces, aquí tenemos que comenzar a plantearnos las cosas seriamente. Aún aquellos que favorezcan la privatización de servicios y de espacios públicos. Eso se va a hacer al precio de que le toman el pelo al Estado, que está regalando algo que le ha costado a generaciones y generaciones. ¿Y qué hay del otro costo? O sea, aquí alguien puede decir que por haber cerrado estas escuelas, por haberlas vendido, hay algunas que se van a convertir en hoteles, hay una que va a ser un supermercado. O sea, alguien puede decir que eso le garantiza al país una nueva generación mejor preparada, que eso nos depara un gran futuro. ¿Alguien puede decir que ha mejorado el aprovechamiento académico, en las escuelas receptores, que están en mejores condiciones esas escuelas? Esas respuestas tienen que contrastarse con lo que yo espero sea el resultado de la investigación comisionada por esta resolución, que pido y lo adelanto para los compañeros. Hay otras enmiendas propuestas para eliminar del título que se investigue en todas las escuelas. Si yo quisiera que se investigaran tres, me quedaba con los informes que ya tenemos. Así que me opondré también a las enmiendas al título, que persigue achicar las facultades de la comisión. Yo creo que el mínimo, el mínimo que se le puede pedir al Estado, tras esa brutal decisión de privar a las comunidades de casi mil espacios, mil espacios de aprendizaje, es examinar con detenimiento, con rigurosidad, el saldo real de esa determinación. Son mis palabras, señor presidente. Señor presidente. Compañero.